Las regiones de Antioquia, cultural y audiovisualmente, tienen mucho por explorar. Cuando hablamos con los televidentes de los municipios, los contenidos que más llaman la atención son los del agro. Porque ahí se ven identificados, aprenden sobre las actividades agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras que se realizan en el departamento. Pero la pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de llevar esos contenidos a esta población? ¿Cómo debe ser el lenguaje? ¿En qué horario se deben emitir en Teleantioquia?